bien hola buenas primero agradecerles por todos los comentarios que he estado leyendo ahora que me tocó el canal un poco más en serio pues voy a leer los comentarios y me encontré este primero emerson hace tres meses hiciste este comentario y bueno probablemente ya solucionaste el problema pero para los futuros usuarios que miren la que miren estos tutoriales pues vamos a enseñarles cómo resolver este problema no me ponías me podría explicar cómo hago para trazar una circunferencia tangente dos rectas paralelas pero cuando me pide que la circunferencia pase por un punto que está entre las paralelas bien entonces vamos a ello bien el planteamiento del problema es el siguiente tenemos que hacer dos rectas paralelas entre sí no vamos a hacer este ángulo que es cualquier ángulo verdad no importa lo que tienen que ser es paralelas entre ellas tenemos entonces dos rectas y también un punto no un punto cualquiera en cualquier lugar aquí lo que tenemos que hacer es un círculo entonces que pase por bueno que sea tangente a estas dos rectas y que pase justo por este punto no vamos a ponerle el nombre al punto no para no perdernos no puede ser bien ese es el problema voy a utilizar el color azul y suave para hacer lo que es el procedimiento que vamos a hacer entonces vamos a hacer una recta perpendicular a estas dos recta perpendicular a estas dos no aquí se forman 90 grados y 90 grados vamos a utilizar el método de para sacar la mediatriz porque algo que sabemos es que el centro de este círculo que vamos a hacer justamente están en esta recta imaginaria que pasa por el centro de estas dos no entonces voy a pasar a hacer el método de mediatriz para sacar el centro coloco aquí con la misma medida de arco me voy a hacer el otro punto completo no bien con esto consigo sacar el centro al mismo tiempo pues puedo dibujar una una recta paralela a las que ya tenía no justo si hago esto pues consigo una recta perpendicular a la que hice antes azul y paralela a las dos que ya tengo no lo voy a trazar toda y insisto yo sé que el centro del círculo que va a pasar por p tiene que estar en esta recta y otra cosa que ya averigüe es cuánto debe tener de radio este círculo esta circunferencia me voy a ir acá y voy a medir hasta el centro no por el mismo compás me voy a estar centro 270 en este caso verdad pero bueno justo hasta este punto no voy a mover un poco más exacto lo más exacto que pueda ahí por ejemplo bien esta es la medida del este es el radio del círculo bien otra cosa que yo sé es que desde el centro del círculo a p tiene que haber esta distancia entonces sabiendo esto y ya teniendo una podemos decir una coordenada de dónde va a estar pues voy a colocar mi punto de metal en p y voy a cortar la recta que es la última que dice no de esta forma esto es lo que quiero hacer bien insisto si se dos puntos si se dos lugares desde los que puedo averiguar el centro básicamente pues ya lo he encontrado no sería este punto ese punto pasaría a ser el centro del círculo justo ahí y ahora por último puedes dibujar el círculo lo voy a dibujar en color rojo sólo para qué se vea un poco diferente a lo demás y pues vamos a trazar este círculo va a ser tangente a las dos rectas y al mismo tiempo va a pasar por p intentémoslo y ahí lo tendría no bien hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.